¡Bienvenidos! El día de hoy les traigo un recorrido por el zoológico El Pantanal. Tendremos desde leones hasta flamengos, también tendremos llamas hasta un animal que nos persiguió por todo el recorrido. Si ustedes quieren saber más de esto, acompáñenme por esta aventura. El zoológico El Pantanal está ubicado en el kilómetro 23 vía Adaule. Empezó a formarse a finales de los 80's, con aves heridas, mascotas silvestres abandonadas y principalmente animales de otros zoológicos que cerraron sus puertas. Estos fueron los factores que ayudaron a crear y formar este atractivo turístico ecológico. Mamíferos, aves, reptiles y peces son las especies que nos encontramos en este establecimiento. Dentro de los servicios que brindan, nos encontramos con paseos estudiantiles que incluyen entrada al zoológico, lunch en el bar y transporte privado y de vuelta al plantel. Este tipo de excursiones ayudan a los alumnos de diferentes unidades educativas a conocer más de los animales que habitan en el Pantanal. Bueno chicos, este fue el recorrido por el zoológico El Pantanal. Si ustedes quieren visitar el zoológico, está abierto de lunes a domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde y tiene un costo por adultos de 6 dólares y los niños 3 dólares. Con cámara de Pedro Villegas, reportó para desde la U Alpina, el explorador Landirés.